Entre Venus y la punta de tu nariz Hay cuarenta millones de kilómetros No mide el más sutil de los cronómetros Lo que tarda tu sonrisa en llegar a mí Que recorra un año luz medido en besos Orbitando de tu pecho hasta tu ombligo Que tus sábanas me pongan al abrigo Hasta ver ese horizonte de sucesos Nos empujan fuerzas gravitacionales Que convergen de manera fabulosa Quiereme al centro de esta nebulosa Celebremos nuestras fiestas saturnales Caerán las leyes de la astronomía Si tu trayectoria cruza con la mía Bailaremos como dos cuerpos celestes No habrá fuerza alguna que lo contrarreste Caerán las leyes de la astronomía Si tu trayectoria cruza con la mía Somos hijos de la relatividad Somos hijos de la relatividad Fuera del vacío y de la oscuridad No habrá tormenta solar ni meteorito Soy valiente y vengo de un planeta enano Si me dejas ser tu pulsar favorito Me echo un pulso con rusos y americanos Por si acaso también advierto a los chinos Usaré mi fuerza interestelar Pueden apartar Pueden apartarse ya de mi camino Voy al infinito y mucho más allá Caerán las leyes de la astronomía Si tu trayectoria cruza con la mía Bailaremos como dos cuerpos celestes No habrá fuerza alguna que lo contrarreste No habrá fuerza alguna que lo contrarreste Caerán las leyes de la astronomía Si tu trayectoria cruza con la mía Bailaremos como dos cuerpos celestes No habrá fuerza alguna que lo contrarreste Caerán las leyes de la astronomía Si tu trayectoria cruza con la mía No habrá suces celestes No habrá fuerza alguna que lo contrarreste No habrá fuerza alguna que lo contrarreste No habrá fuerza una medida Gracias.